Estas imágenes podrían volver a repetirse. La plataforma en defensa del transporte convoca desde la madrugada del domingo una huelga indefinida similar a la del mes de marzo. Buenas noches, los transportistas denuncian el incumplimiento de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas y un aumento de los costes superior al 30%. El gobierno les pide responsabilidad y CECAM espera que se garantice también el derecho al trabajo. Titulares. Es lunes 7 de noviembre y les contaremos que ya pueden solicitarse las ayudas al alquiler. En los casos de las familias más vulnerables cubrirán el 100% de la renta total durante 24 meses. El presupuesto supera los 17 millones y medio de euros. Macrooperación internacional contra el tráfico de marihuana. La Guardia Civil ha incautado el mayor alijo de esta droga hasta la fecha y ha desarticulado una organización empresarial con naves en Villacañas y Almagro. Ávila acoge estos días el encuentro de quinquenales en el que participa el señor arzobispo de Toledo. Unas jornadas de formación para sacerdotes dedicadas al conocimiento de la vida consagrada. Más de 150.000 personas han participado en las actividades del centenario de Alfonso X el Sabio. El año Alfonsí llega a su fin con visitas guiadas a San Clemente y con un concierto en el Rojas. Comenzamos. Habrá huelga indefinida en el transporte de mercancías desde la madrugada del domingo. Así lo ha aprobado hoy la Plataforma en Defensa del Transporte. Denuncian el incumplimiento de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas. La ministra de Transportes pide responsabilidad y la patronal recuerda que también es necesario garantizar el derecho al trabajo. Empresas y consumidores recordarán estas imágenes. En marzo la huelga de transportes paralizó la economía y comprometió el suministro de materias primas. Incluso los ganaderos tuvieron que organizar varios convoys para conseguir pienso y cereales. La situación podría volver a repetirse. La Plataforma en Defensa del Transporte ha convocado una nueva huelga indefinida desde la madrugada del domingo. Aunque no es mayoritaria en el sector, los paros son respaldados por el 85% de sus delegados. Denuncian incumplimientos de la ley que debería garantizar que los transportistas trabajen a pérdidas y que los autónomos que integran el sector no pueden afrontar un 30% de incremento de los costes o los dos euros por litro que cuesta el diésel. Desde SECAM aseguran que respetan el derecho a la huelga pero piden que también se garantice el derecho al trabajo. En muchas ocasiones se vieron escenas y se vieron actuaciones que fueron deplorables y que condujeron a muchas pérdidas e incluso a agresiones. Entonces, lo único que intentemos es, por favor, que haya un derecho a que la persona que quiera trabajar, trabaje. Y, por supuesto, quien quiera tomar una decisión distinta, pues con total independencia que lo tome. Preocupación también en el Gobierno. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido responsabilidad al colectivo. Afirma que la situación hoy es diferente a la de marzo y que el Gobierno ha destinado más de 400 millones de euros en ayudas al sector. Castilla-La Mancha abre el plazo para solicitar las ayudas al alquiler. Se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda y la Junta dedicará más de 17 millones de euros para los dos próximos años. Las ayudas publicadas hoy en el Diario Oficial cuentan con una línea general que pueden solicitar todas aquellas personas que tengan una renta inferior a tres veces el IPREM. Podrán llegar hasta los 24 meses para cubrir la mitad de la renta del alquiler o de una habitación en piso compartido. Las otras dos líneas de ayuda se destinarán a las familias en situaciones de vulnerabilidad sobrevenida y a los jóvenes que alquilen una vivienda en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Seguimos con la actualidad regional. Hacienda continúa sus reuniones con los agentes sociales para presentar el proyecto de ley de presupuestos. Hoy ha sido el turno de la patronal. CECAM pide que se mantengan las ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir a las dificultades económicas. La reunión con comisiones obreras abrió la ronda de contactos de la Consejería de Hacienda con los agentes sociales que ha seguido hoy con los empresarios. Encuentros que tienen el mismo objetivo, conocer los detalles de los presupuestos de la Junta que ya están listos para su tramitación en las Cortes. La patronal tiene claro cuáles son las prioridades en estos momentos. Que las empresas estén haciendo verdaderos esfuerzos por seguir adelante y entonces que se establezcan el máximo de líneas de apoyo de cara a que, como estamos viendo, se pase cuanto mejor posible o menos mal posible por parte de las mismas para que puedan por lo menos mantener la riqueza y el empleo. En este encuentro el consejero ha defendido las cuentas públicas del próximo año. Ruiz Molina afirma que aumenta un 5% el presupuesto destinado a las empresas hasta llegar a los 1.500 millones de euros. Pero que también es un presupuesto que tiene como principal objetivo generar riqueza y generar empleo en un ambiente de fiscalidad desde luego justa y desde luego solidaria. Esfuerzo importante también en materia de inversión. Las empresas gestionarán el 23% de los 1.585 millones de euros que se incluyen en el proyecto de ley y seguimos hablando de presupuestos porque el próximo jueves el pleno de las cortes debatirá la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado al proyecto de ley. De lo que no se hablará en el parlamento regional es de la reforma del código penal para rebajar las penas por el delito de sedición. La mesa de las cortes ha vuelto a rechazar la petición de los populares. Por lo tanto yo le pido al señor García Page que sea valiente, que sea valiente, pero no que sea valiente de palabra, insisto, que abandone esa propaganda mediática a la que ya nos tiene acostumbrados y que sea una persona sincera y valiente, que abandone la hipocresía, que venga a las cortes de Castilla-La Mancha y que sea capaz de firmar en sede y en cortes de Castilla-La Mancha esa posición común, esa posición única. Guarinos ha recordado que el PP lleva tiempo pidiendo a García Page una posición conjunta y única de todos los castellano-manchegos en relación con este asunto que el PP ha llevado a todos los parlamentos autonómicos. El sindicato UGT reclama al SESCAM que pague los extras por turnicidad a los profesionales de la atención primaria de Toledo. Según el sindicato los pagos son obligatorios por lo que la sanidad castellano-manchega está incumpliendo su propia normativa. Afirman que los sanitarios del Hospital Universitario de Toledo sí cobran esos extras que no están percibiendo médicos, enfermeros, matronas y odontólogos de los centros de salud de Buenavista, Torrijos, Illescas o Seseña. Ya han interpuesto reclamaciones previas y piden al SESCAM que subsane cuanto antes esta irregularidad. Renfe ha expedido desde septiembre dos millones de abonos gratuitos para viajar en cercanías y trenes de media distancia. Una medida que ha permitido impulsar el transporte público hasta niveles anteriores a la pandemia. Además de los abonos gratuitos para clientes recurrentes, Renfe también ha vendido 55.000 títulos de Avant con descuentos de hasta el 55%. De ellos, 8.100 pertenecen a la línea Madrid-Toledo que con el 15% del total se convierte en una de las líneas más demandadas por detrás de la línea Madrid-Valladolid y Madrid-Ciudad Real-Puerto Llano. Según el Gobierno, la medida ha permitido ahorrar 118 millones de litros de gasolina. Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con más porcentaje de ofertas de trabajo que requieren un posgrado. La cifra ha aumentado cuatro décimas en el último año. Así se desprende del informe Infoempleo de ADECO. Los estudios de posgrado no son requisito obligatorio para optar a un puesto de trabajo en nuestro país, pero sí un elemento diferenciador. El MBA es la formación más solicitada en Castilla-La Mancha para los posgrados. Auditoría jurídica es el sector con más demanda, seguido de calidad y medioambiente, y de vigilancia y seguridad. Son los obsequios que la FIFA entregará en el Mundial de Qatar y que tienen sello toledano. La empresa Damasquinado San Fram ha sido elegida para fabricar los regalos oficiales que la organizadora del Mundial de Fútbol entregará durante la competición. Hoy su director general, José Carlos Sánchez, y la directora comercial, María Sánchez, han presentado la gama de productos oficiales en una recepción con el presidente de Castilla-La Mancha. La empresa participó en el concurso convocado hace seis años por la FIFA y el gobierno de Qatar, y tras dos años de continuos viajes, lograron la confianza de los organizadores del Mundial. La Guardia Civil incauta en Castilla-La Mancha, el mayor alijo de marihuana encontrado hasta el momento, equivale a más de un millón de plantas. La droga se almacenaba en Toledo, en Ciudad Real, en Valencia y en Asturias, y se distribuía por toda Europa a través de un complejo entramado empresarial. Hay 20 detenidos. Varias plantaciones de cáñamo industrial en Villacañas dieron origen a la investigación que llevó a los agentes hasta estas dos naves de Valencia. Aquí llegaba la mercancía que secaban y almacenaban previamente en la localidad toledana y en Almagro. La Guardia Civil halló en el municipio ciudad realeño 37.000 plantas en cuatro invernaderos y cuatro toneladas de picadura de marihuana almacenada en estas sacas. Todo ello con destino a Valencia. Es allí donde la Guardia Civil completa esta macrooperación internacional contra la droga, tras hallar el mayor alijo de marihuana encontrado hasta el momento. Desde aquí procesaban el género, separaban los cogollos, los envasaban al vacío y los distribuían por todo el territorio nacional y a países europeos como Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica. La operación Jardines ha finalizado con la incautación de 35 toneladas de droga, que equivaldría a más de un millón de plantas de marihuana. Hay 20 detenidos, nueve hombres y 11 mujeres de entre 20 y 59 años. Todos ellos formaban parte de la organización y ya han pasado a disposición judicial. Pasamos a la actualidad local. La Junta de Gobierno ha adjudicado obras de mejora en la ciudad por valor de más de tres millones de euros. Se destinarán a reparar algunos de los espacios afectados por la nieve y el hielo de la borrasca Filomena, entre ellos el muro de Gerardo Lobo y Cabestreros y la estabilización de taludes de Cabestreros y del Valle. El presupuesto supera los 1,2 millones de euros. También se ha adjudicado la reparación de las aceras y calzadas de las covachuelas por más de un millón de euros y las reparaciones de las cubiertas de las pistas polideportivas del Gregorio Marañón y del Gómez Manrique. Ambas se vinieron abajo por el peso de la nieve, pero la empresa que las instaló ni la aseguradora se hacen responsables. El gasto superará el medio millón de euros. El año alfonsí llega a su fin. Visitas guiadas al convento de San Clemente y un concierto en el Rojas pondrán el broche final a los actos conmemorativos del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X. Más de 150.000 personas han participado en las diferentes actividades que conmemoran esta efeméride. A las exposiciones que ya están abiertas en el Hospital Tavera y las dos charlas que cierran el ciclo de conferencias en el Museo de Santa Cruz se suman las tres últimas actividades de la efeméride. Un acto institucional programado para el 23 de noviembre en el Teatro de Rojas acogerá un concierto a cargo del ensamble Alfonsí en honor del rey precursor. Días antes, el 18 y 19 de noviembre se han programado seis visitas guiadas al convento de San Clemente gracias a la colaboración del consorcio. Sería el viernes 18 a las 16.30 y a las 17.30 y luego el sábado 19 a las 11 y a las 12 y por la tarde a las 16.30 y 17.30. Este convento está muy ligado a Alfonso X, ya que San Clemente era una de las grandes devociones para el rey sabio, pues nació el día de su festividad, el 23 de noviembre. El convento cuenta en la sala capitular con los detalles murales del siglo XIII más emblemáticos de la ciudad. Además de contemplarlos, las personas que acudan conocerán el claustro, la iglesia y las fachadas, que son espacios dignos de visitar. Los interesados que deseen conocer esta joya toledana y sentir lo que sintió Alfonso X cuando paseaba por los claustros del convento, deberán llamar al teléfono de las termas romanas. El año alfonsí terminará el 23 de noviembre, día en el que el rey nació hace ahora 801 años. El Teatro de Rojas acogerá a las 8 de la tarde un acto institucional de la clausura del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X. Esta ceremonia contará con un concierto inspirado en las cantigas de Santa María que incluye un homenaje a Toledo como cuna del rey sabio. En el concierto se utilizarán instrumentos de la época. Representa en sí una experiencia, una experiencia única de música de los manuscritos alfonsíes con los instrumentos que están representados en los mismos. Parte de ellos estaban en la exposición de Santa Cruz. En este acto único se quiere contar con la presencia de los toledanos, que han estado tan interesados por este emblema del siglo XIII. Para ello, las personas que quieran acudir al concierto deberán enviar un correo a la Secretaría del Centenario. La misma mañana del 23 de noviembre, en el ayuntamiento se desarrollará una reunión del Consejo Asesor del Centenario para hacer balance de estos meses, donde, 800 años después, el rey castellano vuelve a dejar su legado en la ciudad. Y continúan las actividades del Festival Cibra. Esta mañana, director y guionista de la Casa de Papel han impartido una conferencia sobre el proceso creativo en las distintas etapas de la serie. Álex Rodrigo y Juan Salvador López han compartido su experiencia con alumnos del Instituto Alfonso X. Mañana, Paco León y Elena Naya serán los protagonistas de estos encuentros de Cibri. El señor arzobispo de Toledo participa en el encuentro de quinquenales que se celebra hasta el próximo miércoles en Ávila. Unas jornadas de formación para sacerdotes que, siguiendo la propuesta del curso pastoral, estarán dedicadas al conocimiento de la vida consagrada. Del 6 al 9 de noviembre, los sacerdotes de tercer a quinto año de ordenación del Archidiócesis de Toledo participan en los quinquenales que se celebran en Ávila. Una convocatoria a la que se ha unido hoy el señor arzobispo y que sigue el tema de este segundo año de la propuesta pastoral presinodal. Intentamos que este curso sea un poco un curso dedicado a la vida consagrada y los destellos que ese discipulado del seguimiento de Cristo tienen también para los sacerdotes. Eso va a colear un poco toda la formación permanente de este curso. Nosotros buscaremos también renovarnos en los consejos evangélicos, pobreza, castidad, obediencia. Junto a los encuentros de formación permanente en las diferentes vicarías y los retiros por arciprestazgos, la becaría para el clero también celebra el convictorio y los quinquenales o las denominadas jornadas sacerdotales como son la misa crismal, San Juan de Ávila o la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Formación para poder dar respuesta a los retos y desafíos de la Iglesia hoy, pero también oportunidades para cuidar la dimensión espiritual. El señor obispo en los retiros de inicio de curso nos ha invitado mucho a cuidar nuestra vida de estar con el Señor, nuestra vida de unión con Cristo, la vida espiritual. Eso hace que nosotros marquemos siempre en la agenda de cada sacerdote dos citas a juego. El retiro mensual, para el que tenemos un equipo de veintitantos sacerdotes que recorren los 26 arciprestazgos y los ejercicios espirituales anuales. Dos son las peregrinaciones que propone esta vicaría a los sacerdotes, para los más jóvenes del 5 al 12 de febrero a Tierra Santa y del 11 al 15 de abril a Polonia, tras las huellas de San Juan Pablo II. Córdoba ha acogido la entrega de los premios espera, convocados por la Subcomisión Episcopal de la Juventud y la Infancia. Se enmarcan en la octava edición del Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos. Además de los 14 galardonados, se ha reconocido la labor del padre Damián, en la categoría de Mejor Difusión en Redes Sociales. También el musical Skate Hero, el héroe del monopatín, y a Migueli, por su larga trayectoria. También se ha otorgado un reconocimiento por su apoyo a la música católica a Radio Televisión Dios de Sana. Canal Dios de Sana de Televisión y sobre todo Radio Santa María de Toledo, desde el año 94, en esta tarea que tiene de ser un puntal cultural para nuestra iglesia local, trata de ser portadora de música religiosa. El objetivo de estos premios y reconocimientos es seguir potenciando el diálogo con los jóvenes desde una identidad católica a través de la música y como servicio a la evangelización. Un pueblo presentó a tus abuelos, te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Sin apenas cambio, entre uno y otro hemos pasado del veranillo de San Miguel al veranillo de San Martín. Este último es ese tiempo que da un respiro ante la llegada definitiva del frío. Un paréntesis meteorológico que se produce cerca de la festividad del Santo el 11 de noviembre. Situación anticiclónica en medio del otoño con una mañana de sol agradable a la hora de la comida, pero sin olvidar el frío de primeras horas para el que sí que ha sido necesario el uso del abrigo. Mañana llegan cambios, cielos cubiertos en la región con predominio de nubes medias y altas y precipitaciones que se extenderán de oeste a este. Las temperaturas mínimas, eso sí, serán más altas. Y en la provincia de Toledo también llegan nubes y lluvia más persistente en la mitad occidental. Un día de paraguas y de tener precaución con la niebla. Se espera en la Sierra de San Vicente al principio de la jornada y al final del día se extenderá a los montes. Su primer álbum de estudio cumple 10 años y quiere celebrarlo con más música y ahondando en sus raíces. Rosalén presenta a Matriz su nuevo disco y para hacerlo ha escogido la capital regional. La cantante albaceteña ofrecerá este viernes en el Museo de Santa Cruz un concierto de la mano de Radio 3 para presentar su nuevo trabajo. Te quiero porque te quiero Una de las canciones que componen este disco de folclore es este Te quiero porque te quiero, un tema compuesto por varios fandangos con el artista Rodrigo Cuevas. Con su música nos despedimos hoy. Gracias por su compañía. Feliz noche y hasta mañana.